Si requerimos hacer masa crítica en esos temas, que el ciudadano se involucre más en ellos, que sepa que al accionar una solicitud de información vía electrónica o al dirigirse a una dependencia, ésta está obligada a darle respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles, con cualquier solicitud de información que tenga que ver con el uso de los recursos públicos. Sí necesitamos más ciudadanía en este caso y necesitamos también sujetos obligados más comprometidos en el tema. Gracias.